Música Dicen de mi que el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que es mas gacho andar hablando Que la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido al que a mi me echó la mano Que les diré, estoy joven pero también bien curtido Inconsciente siempre estoy de lo que digo Si hay alguien que se sienta aquí ofendido Invitados están a agarrar camino Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo Si hay las buenas o hay las malas El amigo no te gusta